Música ¿Cómo están? Bienvenidos a la pantalla del 3, bienvenidos al mes de octubre Falta nada para llegar a fin de año y aquí estamos Con todos los eventos, con toda la movida que ha habido durante toda la semana en la ciudad de Rosario, movida que ya no se detiene hasta el último día de diciembre, así que allí donde están ustedes también estamos nosotros con nuestra cámara top, bienvenidos a este sábado el primero del mes de octubre, vamos a abrir este programa del día de hoy junto al grupo Eurooptica, vos sabés que no necesitas viajar para acceder a las mejores marcas del mundo, estamos hablando de Bulgaria estamos hablando de marcas de lujo que encontrás en cualquiera de los locales de Eurooptica estamos en plena primavera, momento de renovarse, siempre con cuidado, diseño y mucha protección Eurooptica en cualquiera de sus locales durante el mes de octubre sorprende a mamá con unas gafas de sol y llévate de regalo un blend de té en hebras para disfrutar con ella Eurooptica, estamos donde tenemos que estar, ante los ojos de mamá eventos, lanzamientos, shows y todo lo que tenés que saber como siempre, la ciudad se ve en Top TV de reunirnos, de charlar de otra cosa mujeres que cuidan su casa, mujeres que se cuidan estéticamente la hidratación y el protector solar, fundamental Silvia, Lucy siempre nos mima mucho el cuidado interior, un 30%, no todo todo lo que tiene que ver con la piel y con la salud un congreso mundial en la ciudad de Rosario un evento muy muy importante que puedan vivir esto y que se pueda hacer en Rosario para nosotras es un orgullo el orgullo de pertenecer a una institución como también gente de otros países para nosotros es un honor inmenso recibir gente de tantos lugares estamos celebrando DICA, interiorismo y arquitectura evolucionan todo el tiempo somos alrededor de 10 profesionales adentro arquitectas jóvenes y nobles muy buen trabajo de post venta son muy profesionales más de buenas profesionales, son buena gente muy felices porque se cumplió uno de nuestros sueños adivino local, espléndido se vienen muchos los colores fuertes evento hermoso, noche mágica estuvo muy lindo la verdad bonita fue, a mi me encanta el verano se viene para disfrutarlo presentado el programa del día de hoy gracias a todos como siempre por estar junto a nosotros lo que sigue lo vamos a anticipar junto a Digital Sport que es tu shopping online Digital Sport Shopping Online artículos deportivos y de moda haga un solo clic y con envíos a todo el país 1, 2, es así digitalsport.com.ar si quieren revivir todo lo que tenemos para vos ingresá a Top TV Oficial y empecé a formar parte de la vidriera más top durante todo el año te contábamos que este año el 2022 es un año especial para MSR porque están cumpliendo sus primeros 20 años en el mercado y lo celebran junto a vos en esta oportunidad queremos presentarte MSR Casa mira tenés un lote y querés empezar a construir MSR Casa es tu mejor opción con la solidez del ladrillo llave en mano en solo 6 meses de obra y la pagás hasta en 84 cuotas MSR Casa nuestra experiencia en tu lote personalizá tu diseño en MSR Casa punto com ¡Suscríbete al canal! está buenísimo lo que se genera con ustedes en las redes sociales porque están atentos porque mencionan a personas que encontraron en algunos eventos porque comentan los posteos porque los comparten así que gracias a todos por sumarse y ahí estamos conectados siempre durante todos los días estamos conectados con ustedes ahora te invitamos a viajar y uno planifica las vacaciones el destino puede ser un destino tradicional de playa podés pensar en un viaje largo por Europa en un viaje por Estados Unidos visitar lugares tradicionales o ir a lugares no tan reconocidos lo importante es vivir una experiencia distinta y de la mano de su ajili esto es posible podés disfrutar del avistaje de gorilas en Uganda que es la única reserva mundial que hay podés buscar destinos sumamente exóticos pero lo más importante es aprovechar el asesoramiento la experiencia de los que forman parte de su ajili viajes estamos hablando de profesionales que te cuentan los secretos de cada destino tenemos que hacer la primera pausa en esta noche de sábado tenemos mucho para compartir con ustedes así que los invitamos a quedarse ahí cualquiera sea tu plan en esta noche de sábado la pantalla del 3 siempre es una excelente opción primera pausa ya volvemos ¡Suscríbete al canal! Estamos viviendo una noche top en el 3 y todavía falta mucho por compartir un congreso mundial en la ciudad de Rosario un evento muy muy importante que puedan vivir esto y que se pueda hacer en Rosario para nosotras es un orgullo el orgullo de pertenecer a una institución como también gente de otros países para nosotros es un honor inmenso recibir gente de tantos lugares de reunirnos de charlar de otra cosa mujeres que cuidan su casa mujeres que se cuidan estéticamente la hidratación y el protector solar fundamental Silvia Lucy siempre nos mima mucho el cuidado interior un 30% no todo todo lo que tiene que ver con la piel y con la salud Quedate ya volvemos abrimos este segundo bloque de top aquí en la pantalla del 3 y lo hacemos hablando de Bordarrío Bodega y Viñedos si ya lo conoces seguramente vas a querer volver especialmente en este momento del año y quería contarte que hay muchas empresas que están eligiendo Bordarrío para pasar un día diferente con compañeros de trabajo para disfrutar un poco más del aire libre de la naturaleza de los paradisíacos paisajes que tiene Bodega Bordarrío de una excelente propuesta gastronómica de hacer un recorrido por el Museo del Vino y conocer mucho más por supuesto sobre la historia de la vitivinicultura en Entre Ríos y degustar las mejores propuestas que Bordarrío tiene para vos y si te sumas en las redes vas a estar atento a cada uno de los eventos que se va generando y disfrutar de unos atardeceres inigualables Bordarrío Bodega y Viñedos acá nomás en Victoria Un paisaje de ensueño con frondosos viñedos fauna autóctona y un inmenso río de fondo Bodega Bordarrío te invita a disfrutar de una aventura enológica única recorre el museo y descubre la historia de los viñedos de Entre Ríos participa de una visita guiada y sorprendete con los secretos de la elaboración del vino sumergite en la arquitectura de su increíble cava subterránea para degustar los exclusivos vinos Bordarrío y deleítate con las más variadas opciones gastronómicas ubicada en Victoria Entre Ríos Bodega Bordarrío es más que vinos reserva tu lugar en bordarrío.com y disfruta de buenos momentos El Congreso Mundial de la Administración Internacional de Odontología Integral se llevó a cabo en la ciudad de Rosario Bueno, estoy muy feliz porque vinieron 130 disertantes extranjeros de 20 países 22 países la verdad que estoy fascinado además me han ayudado mucho las instituciones rosarinas y hay 165 inscriptos en un congreso mundial en la ciudad de Rosario en este periodo que es muy difícil encontrar Lo que a mí me fascina también es que odontólogos de la ciudad no tienen que viajar al exterior para conocer el mundo odontológico o sea, yo viajé mucho como presidente mundial tenía 3 o 4 viajes al año para las instituciones que me invitaban con convenio y ahora todos ellos vinieron acá de 22 países entonces los rosarinos teníamos que ir a este congreso para ver la odontología del mundo no había que viajar y eso realmente es fantástico La verdad que no tengo nada que envidiar a Buenos Aires y por eso viva Rosario Es un evento muy, muy importante en la jerga odontológica la verdad que muy lindo Creo que se van fascinados también porque Rosario tiene una cultura muy linda, muy hermosa un teatro maravilloso y que puedan vivir esto y que se pueda hacer en Rosario también representa mucho El congreso está siendo hermoso así que a disfrutarlo Estamos muy agradecidos que esto suceda acá en Rosario Estuvimos trabajando mucho para esto y realmente ver que la gente respondió y que están todos contentos para nosotras es un orgullo En todas las ramas de la odontología de primer nivel odontología del deporte armonización orofacial marketing implantes ortodoncia salas, cursos de 8 horas cursos de 4 horas realmente una maravilla y no dejamos nada librado al azar Nunca hubo un evento así menos en odontología siempre se hacía en Buenos Aires esto es realmente internacional El orgullo de pertenecer a una institución con esta trayectoria y con gente que es lo más importante con gente tan humana Muy bien, muy bien realmente para felicitar al presidente a los organizadores de un congreso tan bien organizado Excelente para la ciudad de Rosario y para la ciencia es un gran avance y verdaderamente felicitamos a los organizadores de todo corazón Para nosotros es un honor inmenso recibir gente de tantos lugares gente linda y bueno lo único que espero es que como rosarinos le demos realmente la bienvenida que amerita Aquí hubo presentación de las delegaciones y bueno la gente fascinada realmente muy contenta y yo dejo la presidencia mundial lo va a tomar Perú y bueno en este momento estamos nosotros en Evoicición Argentina y Rosario en el mundo Han venido gente de profesionales a dictar sus cursos desde Uruguay Paraguay Bolivia Chile Estados Unidos Italia España La verdad que un congreso maravilloso Muy bonito todo excelente Ella por ejemplo es de Holanda y conoce más nuestra cultura y eso está buenísimo Aprendiendo un poco también Fue lindo porque no solamente estuvo con gente de acá como también gente de otros países y puedo ver la danza de acá que nunca he visto antes Y la novedad es la variabilidad de temas y el encuentro con profesionales de distintos lados Muy feliz de encontrar a tantos profesionales valiosos del mundo y tanta gente que puede disfrutar de aprender cosas nuevas cada día te acuerdas de novedad Bueno y esto fue parte del congreso que se hizo aquí en la ciudad de Rosario organizado por la academia internacional de odontología integral donde como decía y el doctor Iskin vinieron de distintos lugares del mundo a, bueno, por supuesto que perfeccionarse en cuanto a técnicas, en cuanto a lo último que hay en tecnología a la hora de hablar de odontología pero también esta posibilidad de compartir experiencias con gente que vive en otro lugar poder brindar parte de nuestra cultura, parte de nuestra historia, allí en el teatro un lugar tan lindo como es el Teatro del Círculo que fue el acto de apertura bueno, varias jornadas en las que Rosario fue una sede anfitriona a la altura de lo que es nuestra ciudad se fueron muy contentos los que han venido a compartir estos días tan especial y por supuesto nosotros orgullosos también de que la sede haya sido Rosario y seguramente irán por más, en algún momento volverá a ser sede y ahí había muchísimos odontólogos también de la ciudad reconocidos nosotros nos quedamos con nuestro preferido, el doctor Maxi Lombardi que también estuvo participando del congreso así que con el doctor Lombardi, después de este congreso internacional de odontología le vamos a poner una gran sonrisa a esta noche de sábado de la mano del Crystal Smile el tratamiento innovador que te permitirá tener la mejor sonrisa Cristal Smile Ortodoncio Invisible Digital Potenciando tu sonrisa mientras nadie lo nota Cristal Smile Ortodoncio Invisible Digital Sonreí al mundo Si querés revivir todo lo que tenemos para vos ingresá a Top TV Oficial y empecé a formar parte de la vidriera más top Te venimos contando que Nails & Co se ha renovado totalmente que ha generado mejores espacios para tener la posibilidad de atender a todas y cada una de sus clientas ¿Querés conocer cuáles son los servicios que podés disfrutar en Nails & Co? Bueno, estuvimos allí, estuvimos con Indiana, tal como lo veníamos prometiendo y ella misma nos cuenta y nos invita a sumarnos allí en Nails & Co Peluquería en Alto Rosario En Nails & Co estamos esperando la temporada primavera-verano con espacios totalmente renovados Hemos modificado nuestro local ampliando puestos de trabajo para que todas las clientas que quieran venir a hacerse todos los servicios con nosotros tengan la posibilidad de tener disponibilidad de turnos en el corto tiempo Hemos agregado cuatro puestos más de peluquería cuatro sillones para servicios VIP de manos y pies En nuestros servicios de manos y pies contamos con nuestros tres tipos de esmaltados el tradicional, el Infinite Shine y el semi-permanente las tres con las líneas de OPI y servicios básicos y Premium El Premium incluye un estético un poco más profunda con unos masajes con exfoliantes y aceites naturales Y en nuestros servicios de peluquería, como siempre te esperamos para hacer un diagnóstico sin cargo analizar cuáles son las necesidades que tiene tu cabello y junto a las marcas que trabajamos marcas premium como L'Oreal y con Kerastase vamos a poder lograr que luzcas como quieras verte Vinimos a disfrutar de una experiencia distinta de la mano de Lucy Diseño sobre cuidado integral y bienestar personal La propuesta como siempre la traen Cruz y Loli que queremos hacer algo distinto para nuestras clientas para los profesionales que trabajan siempre con nosotros y ahora se les ocurrió algo sobre la belleza de la mujer Parar un poco, bajar un poco las revoluciones de trabajo y bueno, dedicarnos una tarde para chicas y para hablar sobre el cuidado, el balance y digamos, todo lo que tiene que ver con la piel y con la salud Siempre cuando venís a Lucy Diseño encontrás todo para mejorar tu casa y entonces era la posibilidad de decirle a la gente además de tu casa te podés mejorar tu interior, tu estética y nos dieron, tanto Agnes como Soles nos dieron unos tips excelentes para cuidarnos empieza el verano y obviamente trabajar el efecto cuidado de la piel antes de que envejezca, por supuesto El del vinagre con agua antes de comer me pareció muy importante y bueno, que tengamos siempre el protector solar ¿Un ritual, algún hábito de cuidado? De todo lo que dicen ellas y un 30%, no todo pero sí, a la mañana me lavo la cara a la noche me lavo, me saco el maquillaje y me hidrato, no más que eso Nosotros vinimos acá para el cambio de vida después de la charla de las chicas porque somos un desastre Llega la primavera, hay que estar linda hay que ponerse lindo Me pareció una idea buenísima porque es una cuestión de hacer alianza entre marcas todos tenemos de alguna manera nuestro público son mujeres mujeres que cuidan su casa mujeres que se cuidan estéticamente y mujeres que se ponen bellas que van a Nails así que me pareció buenísima la idea de juntarnos y armar algo entre todas Cuéntanos, ¿dónde cuidarse? Sí, soy de cuidarme me gusta me gusta ponerme cremitas y protector solar y todas esas cosas pero los tips que dio están buenísimos ¿Cuánta importancia le das a la vida esto de cuidarte? Y es todo, como dijo ella si queremos una vida con longevidad y demás, es todo la limpieza, la hidratación y el protector solar, fundamental Está bueno para aprender algo aprendimos muchos tips ¿Qué tips aprendieron? Si hay que usar el vinagre de manzana Mucho protector solar Mucho protector solar Mucho protector solar No, estuvo muy bueno el evento la verdad es que Silvia y Lucy siempre nos mima mucho Y bueno, un mimo más para nuestras clientas para hacer algo diferente y darle una impronta de evento de reunirnos de charlar de otra cosa comer algo rico así que bueno los cuidados que está bueno mantener una rutina generarse una rutina ¿Qué es lo que más nos cuesta? Yo me cuido poquito es lo que puedo El cuidado interior no solamente físico sino emocional así que bueno muy buena la charla me encantó Las mujeres atravesamos diferentes etapas vitales de acuerdo a la edad y a las actividades que realizamos y el poder diseñar para cada una la suplementación o las rutinas de hábitos que necesitamos para atravesarlo con más viviendad con más disfrute con más bienestar y sobre todo con salud son clave El cuidado de la salud del cuerpo es algo fundamental nos hace sentir bien nos levanta la autoestima y creo que hoy por hoy es algo que todas las mujeres cada vez buscan un poco más ¿Hay algo que más tengamos que tener en cuenta a la hora de cuidarnos? El protector solar Hay que usar protector solar es la mejor crema anti-age por excelencia y no puede faltar en una rutina de cuidado Esto se generó allí en Lucy Diseño en la esquina de Corrientes y Tucumán una propuesta distinta en realidad como decían allí las chicas de Cruci y Loli uno va a Lucy a buscar asesoramiento decir de qué manera nos renovamos en los distintos ambientes de la casa renovar una alfombra buscar cortinas nuevas en este caso tenía que ver con otra cosa con regalarnos un momento para nosotras para las profesionales que habitualmente visitan Lucy Diseño junto a sus clientes también y para hablar especialmente del cuidado de la piel del cuidado de cara al verano y de esto se trató este evento en el que bueno participaron muchas chicas disfrutaron Cruci y Loli fueron las productoras Silvia, Lucy la gran anfitriona así que gracias por invitarnos también a formar parte de una tarde distinta de una tarde especial en Lucy que últimamente se ha convertido en un lugar donde se generan muy buenos eventos así que gracias también por invitarnos a participar de este evento tan especial que en un ratito van a encontrar cargado en nuestras redes y ya que estamos hablando de asesoramiento ya que estamos hablando de diseño vamos a hablar de Gioachini mármoles Gioachini vos sabés que cuentan con productos importados con piedras que no se consiguen en otro lugar que te ayudan a diseñar por ejemplo la isla de la cocina o todo lo que tiene que ver con el diseño de tu cocina con los placares con los vestidores con las barras que se usan tanto ahora bueno de la mano de Gioachini estamos hablando de diseño de vanguardia y así lo presentamos Mármoles Gioachini SRL amoblamiento para cocina placares y vestidores con la última tendencia del mercado medición e instalación en toda la región realizamos proyecto gráfico digital para darle vida a su idea visite nuestra web www.mármolesgioachini.com Mármoles Gioachini diseño de vanguardia Mármoles Gioachini como te encuentras esta noche de sábado nosotros con mucho trabajo te quedaste en casa hay plan vas a salir nosotros te acompañamos mientras se va generando ese plano te quedas en casa tranquilo disfrutando de la propuesta que hay en la pantalla del 3 estuvimos en muchos eventos que por supuesto también la semana que viene vamos a compartir con ustedes ahora es momento de una pausa es la última ya venimos ¡Gracias! Hacemos la última pausa Pero cuando regresemos Te proponemos mucho más Estamos celebrando DICA Interiorismo y Arquitectura Evolucionan todo el tiempo Somos alrededor de 10 profesionales adentro Arquitectas jóvenes y nobles Muy buen trabajo de postventa Son muy profesionales Más de buenas profesionales, son buena gente Muy felices porque se cumplió Uno de nuestros sueños Divino el local, espléndido Se vienen mucho los colores fuertes Evento hermoso, noche mágica Estuvo muy lindo la verdad Bonita, a mi me encanta El verano se viene para disfrutarlo I got your call It's only black and white But I'm gonna run till the end of time Till the end of time Quédate Ya volvemos Abrimos este tercer y último bloque de top En la pantalla del 3 y a cada uno de tus looks A cada uno de tus outfits los tenés que acompañar Por supuesto con una muy buena joya Por eso nosotros elegimos siempre joyería Perret Mirá lo que es este equipazo, este reloj Es el Omega Debil con correa de cuero negro Es uno de los clásicos de Omega Como te decimos siempre en joyerías Perret Están las mejores marcas del mundo Este anillo que es, mirá lo que es este anillo Es oro blanco, rubíes y brillantes Es una pieza realmente única Que encontrás en joyería Perret La pulsera es una pulsera elastizada Pero es toda, toda de brillantes También hermosa Hace juego con el collar Que tiene un brillantito en el centro Y es en oro blanco también Y para cerrar los aros Que tienen así como una forma también un tanto particular Parecen hojitas En oro blanco y brillantes Esto es tan solo parte de lo que encontrás en joyerías Perret Donde como siempre te decimos Están las mejores marcas del mundo Comunidad Dica realizó el lanzamiento oficial de su marca Un estudio de profesionales que logra la fusión entre la arquitectura y el interiorismo El lanzamiento oficial de Dica con su nuevo nombre Porque antes éramos Crea Interiorismo Y hoy en día estamos celebrando Dica Interiorismo y Arquitectura Somos dos fanáticas primero de todo Y yo creo que esa fusión surge de ese complemento De amar lo que hacemos De amar nuestro trabajo ¿Qué te parece lo que hacen ellas como profesionales? Son geniales Evolucionan todo el tiempo Muy bien trabajan Siempre buscan el detalle Lo mejor en todo lo que hacen No paran Cambian y cambian y crecen Y bueno, acompañándolo yo Está súper recomendable entonces Más que recomendable, mija Increíble Una capacidad creativa Son una bomba las chicas Le ponen mucho corazón a todo lo que hacen Muchas entregas, proyectos Y están en cada detalle Creo que eso es por ahí lo que hace que estén creciendo Y bueno, felices por este momento Somos alrededor de 10 profesionales adentro Tenemos entre arquitectos, diseñadores gráficos, fotógrafos Que forman parte de nuestro estudio Y proveedores, empresas que trabajan en la alianza comercial con nosotras Nosotros nos orientamos a consumidor final Para acompañarlos en habitar sus espacios, sus viviendas A todo lo que es locales comerciales Para poder implementar justamente que entrar a un local Sea vivir una experiencia diferente Y a lo que son oficinas Que justamente hoy creemos que está en auge Y se le está dando un valor importante A que como nosotras todos Nos sentamos cómodos en nuestro lugar de trabajo Que es donde pasamos nuestra mayor cantidad de tiempo Y darle un espacio y un lugar donde nos guste estar Son muy buenas clientas Y trabajan realmente muy bien Y queríamos estar Acompañamos siempre los proyectos A arquitectas jóvenes y nobeles Así que nada, estamos contentos de estar acá Y participar, encantados Les va a ir muy bien Porque además de buenas profesionales Son buena gente Así que creemos que les va a ir muy bien ¿Por qué las recomendás? Porque son buenas personas Porque son muy profesionales Y porque cumplen mejor los tiempos de lo que dicen Desde el día uno Lo primero que se hace es Conectar con el cliente De qué es lo que le gusta Qué necesita Cuáles son sus necesidades Cuál es su estilo Y tratamos de acompañarlos en todo ese camino Para lograr entre nuestra asesoría Y lo que el cliente quiere y necesita Poder encontrar una armonía en sus espacios Estamos trabajando en una línea propia De mueble, de mobiliario En alianza comercial, digamos Con la fábrica de aceres Y estamos proyectando también Viviendas para alrededor de la ciudad de Rosario Viviendas de diseño Armar como una especie de prototipo de diseño Para que esté al alcance De todas las familias Y de todos los usuarios Yo tuve la oportunidad de hacerle fotografía En varios de sus proyectos Y muy lindo lo que hacen Somos colegas, digamos Y acompañamos Somos parte del equipo de trabajo Por lo que vemos los planos Y todas esas cosas Muy lindo Todo muy lindo El trabajo que hacen Me parece hermoso Son muy originales Todo lo que fue Todo el proyecto desde su inicio Y la verdad que Muy orgullosa, digamos Son proyectos, digamos Sinceramente De muchísima calidad Muy buen trabajo de postventa Sinceramente Creo que un 10 Básicamente Presentación oficial Dedica interiorismo y arquitectura Las chicas presentaron oficialmente Este trabajo Que en realidad Vienen haciendo ya desde hace tiempo Que ahora se está potenciando Con esta alianza Con nuevas alianzas estratégicas Que tienen por delante Con objetivos Que bueno Un poquito estaban anticipando En el marco de lo que fue Este evento de lanzamiento De presentación oficial Lo hicieron con una cata Y nosotros estuvimos allí Así que Gracias por invitarnos También a formar parte De este momento especial De esta alianza Que se ha generado Una ciudad Que tiene tanto todavía Por dar En materia de Interiorismo y arquitectura Muchos profesionales reunidos Para conocer mucho más Sobre esta propuesta Que es Dica interiorismo y arquitectura Y nosotros allí También estuvimos acompañando Gracias de verdad Por invitarnos a formar parte Noche de sábado Noche en la que decís Uy algo rico De postre Y como no De la mano de Marbet Vas a encontrar Las mejores cremas heladas De la ciudad Estamos hablando De helados gourmet Vos sabés que Disfrutar De las exquisitas Cremas heladas De Marbet Es una experiencia Distinta para el paladar Y si vos querés Agasajar a tus invitados De la mejor manera Podés convocar a Marbet Para que también disfruten De las mejores cremas heladas De la ciudad Seguilos en las redes sociales Y conoce mucho más De lo que Marbet Tiene para vos Inspirados en la belleza De la simplicidad Creamos sabores únicos Marbet Helados gourmet Pasión por la calidad Si querés revivir Todo lo que tenemos para vos Ingresá a Top TV Oficial Y empecé a formar parte De la vidriera más top De la vida ¿Ya seguís a BASI en sus redes sociales? ¿Ya descargaste en tu celular La app de BASI? Bueno, es mucho más fácil Si la tenés en el celular Porque rápidamente accedés A todos los planes que tienen Para la familia Podés acceder también A la cartilla médica Podés consultar todo lo que necesites Hay atención Los 365 días del año BASI es salud Y nosotros estamos con BASI ¿Vos todavía no los estás siguiendo? Este es el momento Búscalo en las redes sociales Y podés encontrar Un plan a tu medida Tenemos planes Para la cobertura médica De toda tu familia Consultas médicas Por videollamada Las 24 horas Y sin cargo Seguinos en nuestras redes BASI 130 años Junto a la familia Rosarina Con un exclusivo desfile De la reconocida marca PAJORNU La tienda multimarca Verde Manzana Inauguró un nuevo local En el centro de la ciudad Muy felices Muy felices Porque se cumplió Uno de nuestros sueños Que es tener un local Con este tamaño Y con tantas cosas lindas Para ofrecerle A las rosarinas Y a las personas Que vienen de un montón De pueblos A buscar tantas marcas Exclusivas que tenemos PAJORNU ROCH Calzado de Luciano Marra Cartera Juanita Jo Así que una variedad inmensa Para todos los que quieran Venir a conocer Este local nuevo En Rosario ¿Qué les parece la propuesta? Fabulosa Está todo hermoso Divino Divino el local Espléndido ¿Se animan a los colores vibrantes De la nueva década? Más en el verano Que se viene ahora Los colores Tienen siempre lo último Trabajan con marcas espectaculares Y sobre todo Tienen un gusto Las chicas exquisitos A la hora de elegir Las colecciones Es una belleza Todo lo que tienen Todas las cosas que traen Hermoso La verdad Muy lindo todo Me gusta todo en realidad No hay nada que no Pero bueno Hay edades también para todo Pero muy linda La verdad que siempre innovando Y creyendo más cosas novedosas El bar de manzana tiene 32 años Así que nada Imaginate No entraría en la cantidad de clientes Que hicimos en tanto tiempo Pero agasajarlos Con un cóctel Además un desfile Mostrando un montón de propuestas Y de cosas lindas Más que elegir la marca Que está divina Pascornú Roche La calidad del calzado de Marra En mi caso especial Yo soy amiga De las chicas Que tienen un montón de locales Que ese sería el cuarto Y siempre siempre Se van a llevar algo lindo Chicas Todo el calzado Me encantó Las botas Los colores Bueno Todo muy primavenal Así que todo muy lindo Y muy recomendable Muy interesante Me parece que está Súper bien ubicado En el centro de la ciudad Y bueno Con una propuesta De color Impactante Así que bueno Me parece que el verano Se viene para disfrutarlo Y me gustaron mucho Las prendas de jean Que tienen todo brillo Cadenas Pintadas Hechas a mano Me gustaron mucho eso Siempre con mucha creatividad Me gusta mucho La ropa que trabajan Así que bueno Les deseo Todo el éxito Que puedan tener En el desfile Tenemos pasada informal Mucho denim A full Muchas prendas Customizadas Y además Todo lo que es fiesta Noche Mucho brillo Mucho color Está todo hermoso Todo llama la atención Está todo muy lindo Un color en particular Para esta primavera Verano Se vienen muchos Los colores fuertes Así que veremos Con qué nos quedamos Y me encanta Me encanta Todo lo que hay La verdad Divino Evento hermoso Noche mágica Y bueno Súper contenta Por el nuevo local Estuviste chumbeando Algo de la ropa Los colores miramos Todo muy lindo La verdad Hermoso Mal Lo que es La marca de Juanita Juan A mi me encanta Va yo tengo muchas cosas Y hay otras marcas Que no conocía Que no le había prestado atención Y la verdad que Que me gustó mucho La chica que interviene La ropa La verdad que es muy original Todo Vos te viniste también Bastante colorida Yo me tiré todo Bueno El naranja A full Es uno de los colores De la temporada El tema del jeans Como les decía Pintado Con tachas Ahí ella le desfilaba Ahí mostrando las prendas Así que obviamente El look Verde manzana Y todo lo nuevo Que se viene 10 puntos Los tragos La organización Todo La ropa La verdad que ha sido Falta un lugar así En esta zona Así que bueno Muy contenta de formar parte Siempre trae lo mejor Y la última moda Es buenísima El sueño hecho realidad De cualquier mujer Que son muy originales Y tienen cosas que la verdad Que no hay en otro lugar Acá en Rosario Bueno y esto fue lo que sucedió En la inauguración oficial De Verde manzana En este caso Frente A la plaza Pringles Recordemos que hace muchos años Están en el shopping del siglo Y en este caso Es una nueva puesta Donde hay mucho más Y de manera exclusiva De la propuesta De Paz Cornu Aquí en la ciudad de Rosario La bueno Reconocida diseñadora Por supuesto Desembarca Muy fuertemente En Verde manzana Queremos Mandarle un saludo enorme A Mayra A su mamá Un evento lindísimo Con un desfile Estuvimos acompañando Este lanzamiento Y por supuesto La invitación a todas ustedes A que vayan a visitarlas Porque está Juanita Jó Porque van a conseguir Por supuesto Los mejores vestidos Si tienen alguna fiesta Alguna graduación Ahora de cara Fin de año Y mucho de la propuesta Innovadora Que tiene Paz Cornu Que es bien osada Y bien jugada Así que gracias Por invitarnos A formar parte Gracias a Verde Manzana Y la invitación Una vez más A todos ustedes Para que también Puedan visitarlos En este local Mucho más amplio Muy lindo También allí En la Plaza Por inglés Bueno y hasta acá Llegamos nosotros En este primer sábado Del mes de octubre Todavía nos queda Mucho más para hacer Hoy estuvimos En muchos eventos Durante la semana Tenemos en agenda Muchos otros Así que Si están en algún lugar De la ciudad Seguramente Nos vamos a encontrar O se van a encontrar Con la cámara top Gracias a todos Por estar Gracias por acompañarnos Se quedan aquí En la pantalla Del 3 Que siempre es la mejor Propuesta para estar Que tengan una linda semana Y el próximo sábado Acá En este mismo lugar Los esperamos a todos Chau chau Gracias Gracias por acompañarnos Te esperamos la semana Que viene Con mucho más Top TV